Seguimos con nuestro estudio de Berejit. Hoy es el día 18 de Tamuz, del año 5775. 5 de... ¿de? ¿A? ¿Junio? ¿Julio? 5 de junio o julio? Julio. 5 de julio, muchas gracias. 5 de julio del 2015. Ya vamos estudiando el capítulo 3. Capítulo 3, Fasuk. Fasuk, Yulvet, Fasuk 12. Estuvimos explicando en las otras clases que el hombre es el que baja a este mundo desde el Gan Eden, mientras que el hombre baja a este mundo desde el Gan Eden, mientras que la mujer no baja del Gan Eden. Sin embargo, baja para ayudar al marido. Como explicamos, que el momento en que se los echa a este mundo, no se los echa específicamente a los dos por el mismo motivo. Cuando al hombre se lo maldice por el pecado que hizo, se le dice que va a terminar que con el sudor de tus narices comerás tu pan. Y a la mujer se le dice que con dolor o sufrimiento tendrás, darás a luz, hijos. Cuando se los echa en la práctica del jardín, se lo manda al Adam afuera del jardín. ¿Para qué? Para trabajar la tierra. ¿Por qué dice para trabajar la tierra? También debería decir algo más. ¿Para qué más se lo manda? Al hombre, ¿qué maldición se le dio? Que vas a comer el pan con el sudor. O sea, vas a sudar trabajando la tierra. A la mujer se le dice que va a dar a luz con dolor. Cuando al Adam, que el Adam es el hombre y la mujer al mismo tiempo, se lo echa en el Gan Eden, se le dice que se lo echa para que vaya a trabajar la tierra. ¿Qué falta? Falta que le digan y para dar a luz. O que es a luz con dolor. Entonces entendemos de ahí que los dos son echados, pero el principal echamiento es por el motivo del hombre. Para trabajar la tierra. La mujer no es echada más del Gan Eden, sino que baja a este mundo para poder ayudar al hombre. Entonces con esto podemos entender una costumbre Ashkenazim, que es difícil de entender si no entendemos lo que acabamos de decir. Los Ashkenazim, cuando tienen un hijo, varón, hacen lo que se llama Sholem Doher, o Sholem Doher, o Shalom Zahar, o Sholem Doher. Es una fiestita que se hace en el mismo Shabbat, en el primer Shabbat en que el nene, el bebé, nació, antes del Brito de Virata todavía, en la casa del padre, se come, y se festeja. ¿Y qué tipo de cosas se come específicamente? Cosas redondas, cosas esféricas. Hoy en día en Israel acostumbran comer garbanzos, por ejemplo. ¿Cómo se dice garbanzo en híbrido? No. Hummus. ¿Hummus? Hummus. Por supuesto. ¿Qué es el hummus? ¿Qué creían que es el hummus? La crema de... Entonces, sí, es cierto. Es crema de... No es crema mamás, es... Sí, sí, es puré. Ok. El garbanzo es hummus. ¿Cómo? Sí, por supuesto tiene otro ingrediente. La general de Israel al hummus le ponen gina, y también E333, E488, E529. ¿Y chile? No, es chile. Puede ser. ¿Sí? Que son todo tipo de cosas extrañas que nunca vamos a poder entender que son, pero cuando tengamos muchos años van a dar los canzos. Hace ya loco. ¿Vieron que en Israel hay una...? ¿No? Todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Ves? Salsayunas te curan de todo eso. ¿Vieron que hay una salsa en Israel que en Argentina se llama Salsa Gold? En Israel es parecida, no es la misma, pero hay una salsa que se llama Elef Haim. Una salsa que es medio rosa, medio rosada. Pero es ni ketchup ni mayonesa, es como un poco de los dos, medio rara. En Argentina es Salsa Gold, pero no es la misma en realidad, no es exactamente la misma. En Israel es Elef Haim, ¿qué significa? Elef Haim, ¿qué significa Elef Haim? ¿Qué es Elef? ¿Mil? ¿Qué es Im? No. ¿Sí? No. ¿Qué es I? ¿I? Isla. Elef Haim, Elef Ha Haim y Im son las mil islas. ¿Ok? Pero yo una vez escuché que en realidad son Elef Ha, y Im en el sentido de las mil i, que en inglés es la e. Las mil e. Porque esa salsa no tiene nada natural. Son todos e308, e304, e no sé cuánto. Son todas cosas que crean en laboratorio. La quedan acá, sí, muchas veces. ¿Viste? En un baile. ¿Con qué la hacen? ¿Con qué la hacen? Con todo tipo de cosas que terminan en Ina, y en Tidex, y en Lepan. Todos esos nombres químicos al final, latinos. En latino en realidad. No sé con qué la hacen. Porque te aseguro que no querés saber tampoco. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Se come la persona esta en el Shalom Zahar, se comen arpes. Arpes es en idish. Algo redondo. En general es garbanzo, ni traer hoy en día. Todo tipo de cosas redondas. ¿En qué tipo de encuentros se comen cosas redondas, cosas esféricas? ¿Ustedes saben? ¿Qué representa? Muy bien. Representa el duelo. Representa el duelo. Lo esférico representa el duelo. Para representar que la vida es un ciclo. ¿Sí? Empieza y termina. Siempre vuelve. Por eso se comen cosas esféricas, en cosas de duelo. ¿Cómo puede ser? Que en el momento de que nace un hijo varón, uno hace uno que se llama, lo que se llama Seudatabra, se hace una Seudatabra, de duelo. Con cerveza. ¿Por qué se hace una Seudatabra de duelo? ¿Por qué cuando nace un hijo varón, se hace una Seudatabra de duelo? Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el momento que nació un bebé? Explican que el alma bajó de Gan Eden al mundo físico, que es la muerte, como explicamos en todas las anteriores clases. Vamos a decir ahí que los Ashkenazim, este minab que hacen, tiene mucho sentido, es porque están haciendo como si fuera un duelo para el alma que acaba de morir, nacer. Ah, pero entonces, ¿por qué no lo hacen para las mujeres también? Porque las mujeres no bajan a este mundo, sino que siguen estando en el Gan Eden. Bajan a este mundo solamente para ayudar a los maridos, pero en verdad siguen en el Gan Eden, como explicamos en todas las otras clases. Por eso dijimos la otra vez que la unión del hombre y las mujeres es la unión del mundo físico con el mundo espiritual. ¿Tienen frío? ¿Vaya se la bancan? ¿Si quieren que la apague? Si quieren que la apague, por favor, diganme. Bueno. Vamos a ver el pasuk Yod Gimer, pasuk 13. Bayó Meladona y Elohim, y le dijo, Yod Kedokei, Elohim, la Isha, a la mujer. Mazot Asit, ¿qué es lo que hiciste? Fatomer. Y dijo ella, contestó a la mujer, a Isha, contestó a Isha, Anahash, Ishiani, Baohel. Baohel. Fue la serpiente la que me sedujo, me empujó, y me hizo comer. ¿Si? Entonces, ella tampoco acepta el haber hecho la transgresión. Yod Adel, pasuk 14. Antes había que explicar otra cosa, perdón. ¿Se acuerdan que en las otras clases explicamos cómo las fiestas están incluidas en el cuento de Berejit? ¿Se acuerdan? Entonces tenemos que terminar con el tema de las clases. Se acuerdan, en Rosh Hashanah, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a comer, tenemos que poder morir, para poder comer el árbol de la vida, y después comer el árbol del conocimiento. ¿Cierto? El Adán lo hizo mal, primero con el árbol del conocimiento. ¿Qué tengo que hacer? Dijo a Yem, le dice a Yem, tenés que morir. Después de morir, podés comer el árbol de la vida, y después el árbol del conocimiento. Entonces, en Rosh Hashanah empezamos Tesshubá. El momento del Tesshubá es empezar a entrar adentro de uno mismo, empezar a romperse el corazón, y empezar un poco a morir interiormente. Siempre es el momento de la muerte. Por eso, es el momento del año que empieza el mundo a morir. Otoño, invierno, por esa época, el mundo empieza a morir. Después tenemos, después de que nos morimos cuando tiene que ser, llega Yom Kippur. Yom Kippur, comemos del árbol de la vida. ¿Por qué? Después de haber muerto, hay que comer el árbol de la vida. ¿Por qué Hashem le prohíbe a Adán comer del árbol de la vida? No sea que vive para siempre. Si vive para siempre, ¿qué tiene de malo? Es lo que tenía que hacer, ¿cierto? Tenía que vivir para siempre. ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que primero hizo un pecado. Y ese pecado no desaparece, entonces va a vivir para siempre. Entonces primero tienen que morir para que desaparezca el pecado, y después puede comer del árbol de la vida y vivir para siempre. ¿Ok? Entonces, en los yosna la persona muere, muere el pecado. Hacemos teshuvah durante 10 días. Una vez que ya morimos, ¿podemos comer del árbol de la vida? Yom Kippur, comemos del árbol de la vida. ¿Por qué Yom Kippur comes del árbol de la vida? ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida en este mundo? ¿La Torah? ¿Qué tiene que ver Yom Kippur con la Torah? ¿Qué pasó Yom Kippur? Fumos perdonados, ¿y entonces qué pasó? ¿De qué fuimos perdonados? A ver. Muy bien. Fuimos perdonados del mesero de oro, que hizo que se rompan las primeras tablas. Entonces, Yom Kippur nos perdonó y nos dio las segundas tablas. O sea, que Yom Kippur le decía que en la práctica se nos entregó la Torah. ¿Hasta ese entonces no tuvimos la Torah? Entonces, Yom Kippur le decía que recibimos el árbol de la vida, que es la Torah. Por eso, Yom Kippur empezamos a comer del árbol de la vida. Porque recibimos la segunda Lujot. Por fin recibimos la Torah en nuestras manos. Después, de a poco, una vez que ya tenemos el árbol de la vida, tenemos que empezar a comer también del árbol del conocimiento. Pero eso va despacito. En Sukkot, ¿qué hacemos? Tocamos el árbol del conocimiento. Explicamos que los ayos dicen que el árbol del conocimiento era un etrog. Entonces, en Sukkot tocamos el etrog. Pero no lo comemos. Menos ya narraba el último día de Sukkot, dice la Mishnah, que los tinokot, los bebés, comen etrog. Ellos ya pueden comer el etrog. Porque tienen mucho menos pecado. Entonces pueden comer el etrog. Pero las personas normales todavía no están preparadas para comer el árbol del conocimiento. ¿Hasta cuándo se come el etrog? Dijimos. Tu Bishvat. Muy bien. El 15 de Shvat se acostumbra a comer mermelada de etrog. Empieza ya a comer el árbol del conocimiento. Significa que empezamos ya a poder, después de haber muerto y comer el árbol de la vida, podemos empezar a elevar al árbol del conocimiento, elevar la materia, elevar el mundo, conectarlo con la yema. Entonces, vamos a ir haciéndolo de a poco. Primero tocamos en Tukot. En Tu Bishvat, el 15 de Shvat, lo comemos. Y después tenemos que comer ya cosas más materiales todavía. Acercarnos más al conocimiento, elevarlo más. Entonces, el próximo día 15, el 15 de Adar, no solamente comemos el etrog, sino que también ¿qué hacemos en el 15 de Adar? ¿Qué es esto? No. ¿El 15 de Adar? Purín. Purín. Muy bien. ¿Qué se toma en Purín? El alcohol vino, ¿cierto? ¿Ah? ¿Eh? Yaquín. Yaquín. Ah, yaín. Ok. Yaín. Yaín. Ok. Entonces, el 15 de Shvat comemos ya las frutas. El 15 de Adar ya nos elevamos más. Podemos empezar a tomar vino, que es más material, porque puede confundir a la persona, pero después de tanta refinación, la persona del 15 de Adar un mes después ya está preparada para poder elevar hasta el vino. ¿Y el próximo 15 qué es, después de Adar? Pesaj. Muy bien. El 15 de Nizán, ¿qué es Pesaj? ¿Y qué se come en Pesaj? Pesaj. No es realmente Matras. Pesaj. Carne. Muy bien. Carne. ¿Sí? Los corbanotes, la ofrenda de Pesaj. Entonces, 15 de Shvat, frutas. 15 de Adar, vino. 15 de Nizán, carne. ¿Sí? El proceso tarda dos meses. 15, 15, 15. ¿Cómo se dice 15 en hebreo, dijimos? ¿Cómo se dice 15 de Shvat? ¿Cómo se llama? Tuvi Shvat. Entonces, ¿qué es? Tuvi Shvat, Tuve Adar, Tuve Nizán, que tenemos un Shofar. Tu, tu, tu. ¿Cierto? Tu, tu, tu. Ok. ¿Tecinal? No me acuerdo cuál de tú haces. No, te quedé de uno. Siempre me confundo. Cada año me vuelvo a confundir. Barín. Siempre me confundo cuál es cuál. A mí me parece que es Barín, pero no estoy seguro. Siempre me, cada año me vuelvo a confundir. Ya estoy en la mitad del año, así que estoy más confundido ahora todavía. Ok, entonces tenemos Tu, tu, tu. Y al 15 de Nizán ya comemos carne. Ok. Fíjense entonces que tenemos lo mismo que pasa en Israel pasa el resto del año. ¿Qué fiestas tenemos en Israel? ¿Toso sonar? ¿Dun Kipur? ¿Dun Kipur? ¿Zukot? Muy bien. Muy bien. Después, en el resto del año, ¿cuáles son las otras tres fiestas? ¿Primera? ¿Primera? ¿Antes? La que dije primera. ¿La que dije primera? Tu, ¿Tubishvat? ¿Purim? Esa. Tu, tu, tu. Fíjense que son paralelas. ¿Sí? ¿Cierto? Yom Aki Purim y Purim. Sabemos que Purim y Yom Aki Purim están comparados. Acábala los compara, Hesedut los compara. Incluso en Hesedut está tradido que Purim es más elevado que Yom Aki Purim. ¿Por qué? Porque Yom Aki Purim es Yom Aki Purim. Vendría que es como Purim. Si es como Purim significa que Purim es el original. El original. Yom Aki Purim es la copia. Es como Purim. ¿Sí? Entonces, Yom Aki Purim Purim y Sukkot Pesach. ¿Sí? Dos fiestas de ocho días. Sukkot. Siete, ocho días. Sukkot. Pesach. ¿Sí? ¿Por qué en Tisrael nos tarda un mes y en el resto del año nos tarda mucho más? Porque en Tisrael es el momento espiritual del año. En el mundo espiritual todo es más rápido. Pero en el año el proceso es más lento. Entonces hay que esperar un mes entre cada fiesta. ¿Sí? Porque es el mundo físico. Entonces el mundo físico es más lento. Entonces lo que en un mes hacemos, Rosh Hashanay en Kippur Sukkot nos tarda dos meses Tu Bishwat Purim Pesach. ¿Sí? Ahora, hay una fiesta que es justo a la mitad de estas dos portas que tenemos de entre Pesach hasta Rosh Hashanah Shavuot. Muy bien. Nisan, Iyar, Sivan. Nisan, Iyar, Sivan. Tamuz, Ab, Elul. Kishle. O sea que en el medio entre Pesach y Rosh Hashanah tenemos Shavuot. Shavuot es justo en el medio y se expresa en Al-Aha. En Al-Aha. Dijimos que Tishle es pura espiritual y Pesach es cuando ya entramos en lo material como tiene que ser. Shavuot es justo el centro, el medio entre lo espiritual y lo material. Por eso en la Gemara, en Pesajin, en Talmud en Pesajin, en la página 58, si no me equivoco, ¿cuál dio P? No estoy seguro, hoy me fijé y no me acuerdo ahora exactamente. Hay una discusión entre los sabios sobre las fiestas. Hay fiestas que está escrito en ellas que son la Shem, fiestas para Shem. Y hay fiestas que está escrito la Shem, para ustedes. Dicen los sabios qué significa, depende qué mitzvah hay en la fiesta. Para Shem significa la fiesta es para hacerte fila y estudiar Torah. La Shem o dice para ustedes significa que es mitzvah en esa fiesta comer. Entonces dicen los sabios que no en todas las fiestas es la Shem, en todas las fiestas hay mitzvah de comer. Hay fiestas que solamente hay que estudiar. Hay una discusión entre los sabios y el Raví Eliezer. Él dice que en ciertas fiestas no hay mitzvah de comer en absoluto. Pero en Shavuot incluso el Raví Eliezer opina que es momento de tanto estudiar Torah como de comer. También Raví Eliezer que no acepta en todas dice que en Shavuot seguro que es una fiesta tanto para Shem como para las personas. O sea, se estudia, se come. Entonces Shavuot es justamente la fiesta en el medio que une lo espiritual con lo material entre Fesaj y Rosh Hashanah. Una cosa más que hay que explicar también ahora lo que decíamos antes de la mujer que no bajó del Ghanedén a este mundo. Ustedes saben que explicamos en otras clases este tema pero me faltó una cosa más. La Brajá que decimos a la mañana a los hombres Shereba San Isha que no me hiciste mujer y la Brajá que hacen las mujeres Shazanah que me hiciste como hiciste. Vemos de acá que de verdad es como estamos diciendo el hombre agradece no ser mujer porque la mujer en este mundo siente que no es su lugar el hombre se siente cómodo en este mundo en el mundo material porque él bajó al mundo material pero la mujer que no bajó totalmente al mundo material se siente incómoda por eso mismo ella dice que me hiciste como tiene que ser ¿qué significa? Ella está hecha de verdad como el ser humano tiene que ser en nivel espiritual correcto por eso no se siente cómoda en este mundo por eso dice el turn que es como aceptar algo malo que le pasó la mujer cuando dice Shereba San Isha es como que está haciendo algo malo que le pasó ¿qué es lo malo que le pasó? el haber bajado a este mundo es lo malo que le pasó la mujer es Shazanikir Tsuno ayer la hizo tal como él quiere la mujer está hecha en un estado perfecto espiritual bajar a este mundo es un sufrimiento para ella el hombre que es de por sí parte de este mundo entonces agradece que no hizo mujer en el sentido de que no sufre como la mujer en este mundo sufre por esa ser perfecta del mundo de los seres también una cosa más quería agregar que de hecho vemos que esto se expresa en la frase de los sabios sobre las matriarcas las esposas de los patriarcas los sabios dicen que ellas tenían más ruaj a kodesh el nivel de profecía de las mujeres era más alto que el de los patriarcas que es su marido y eso se entiende perfectamente según lo que estamos diciendo acá hacer que la mujer no bajó a este mundo totalmente sino que sigue conectada con el Gan Eden es lógico que su nivel de profecía es mucho más grande que el del hombre porque está más cerca de los mundos superiores tiene falta agregar sigamos adelante pasú yudales pasú 14 le dijo a la serpiente al haber hecho esto por haber hecho esto arur ata maldito seas de entre todos los animales y de entre todas las bestias del campo sobre tu vientre caminarás y comerás polvo como dijo Freddy Mercury another one bite de dust todos los días de tu vida ¿no es así? ¿lo dijo así? ¿lo dijo o no lo dijo? ¿lo dijo? ¿lo dijo? ¿lo dijo? ¿lo dijo? ¿eh? ¿qué significa? ok ¿qué significa que la serpiente ahora va a arrastrarse a través del vientre? dicen los sabios que a Yem le sacó las piernas y las manos ¿no? es un midrash así ¿qué significa eso? significa que significa que antes explicamos en la clase anterior desde la naturaleza uno se podía conectar con a Yem después de que el mundo se dividió en niveles a través del pecado se separaron los niveles uno ya no puede llegar directamente desde la naturaleza a Yem sino que tiene que conectarse con el alma la parte espiritual y una vez que se conecta con lo espiritual adentro de uno puede también encontrar a Yem en la naturaleza pero no se puede directamente desde la naturaleza encontrar divinidad primero la persona tiene que elevarse por sobre la naturaleza y después puede encontrar la divinidad en la naturaleza entonces lo que está diciendo acá es que a la serpiente es que ya no vas a caminar recta sino que vas a estar parte de él igual al suelo está tratando de decir que sí que a partir de ahora ya la naturaleza misma no puede elevarse y conectarse con Dios sino que va a estar siempre en el nivel bajo a menos que la persona se eleve por sobre ella y después la eleve pero la serpiente en sí que es la naturaleza misma ya ella misma sola no puede elevarse desde la naturaleza no se puede llegar a la divinidad sino que es necesario conectarse con el alma y desde ahí elevar la naturaleza pero esa misma ya no se puede elevar complicamos otra vez que hay gente que hace tantra o todo tipo de cosas para conectarse con la divinidad a través de actos naturales pero no no te terminas llevando totalmente alto sino que seguís siendo parte dentro de la naturaleza y eso es lo que le dice también que vas a comer del polvo de la tierra ¿qué significa? que no vas a comer algo que no sea tu esencia que es al fin y al cabo el polvo de la tierra es ¿quién fue creado del polvo? la persona ¿cierto? entonces dijimos que la serpiente también es la persona es la parte inferior de su intelecto si come del polvo significa que come de sí misma o sea la idea es la naturaleza no se va a poder liberar desde ella misma necesita desde afuera que la eleve necesita que venga el alma que venga la ética que venga lo espiritual y desde ahí elevar a la naturaleza la naturaleza misma ya no puede salirse desde su propia de su propia cárcel por eso camina en el piso de manera acostada horizontal y se come a sí misma come el polvo no puede salirse de sí misma a menos que desde afuera la sal ¿eh? no es otra destrucción ¿no? destrucciones estar adentro del mismo lugar sin salir no es de auto destrucción ¿no? es como el loop que le hace Itachi a Kabuto ¿cierto? ¿cierto o no? ah bueno entonces tienen que verlo igual al final se salve ah hay que ser de paso Kabuto es una serpiente así que se dan cuenta que el autor de Naruto estudió profundamente la cabala aparentemente no puede levantarse sola necesita que la levanten desde afuera ¿qué necesitas que la levanten? no es que no es más difícil aprender sabiduría de la naturaleza no es que no 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 es que no podés aprender sabiduría de la naturaleza es que no podés encontrarte con Dios a partir de la naturaleza para encontrarte con Dios necesitás la revelación del Sinal necesitás que ayer mismo se revele y te entregue la Torah una vez que te entregás a la Torah te elevás por sobre el mundo después podés también encontrar como Dios se revela en la naturaleza pero no podés directamente desde la naturaleza encontrarte con Dios no te encontrás con nadie te encontrás con la naturaleza para encontrarte con Dios tenés que encontrar a través de la Torah a través de la Tefilah y después podés verlo también en la naturaleza accesible más o menos podría decirte que sí Dios no era accesible Dios no se reveló en ningún momento por eso la gente hablaba todos con Dios es inmanente eran todos polisteístas no hablaban con la fuente de vida con el creador del mundo nadie hablaba no era accesible Dios hasta que entregó la Torah antes del pecado Dios era accesible a través de la naturaleza después del pecado ya es necesaria la entrega de la Torah para que Dios sea accesible pero otra vez una vez que se conecta uno con Dios que se revela a través de lo trascendente y de la Torah también puede después encontrarlo en la naturaleza y ver la santidad en la naturaleza pero desde un principio es imposible si uno hace eso directamente termina cayendo como se ve a través de la historia que también los movimientos filosóficos por ejemplo alemanes que hablaron de volver a la naturaleza terminaron haciendo todo tipo de llevando una onda bárbara a un estilo salvaje no ético una ética que no no fue ética ya ya ok pasuk tes bab pasuk tes bab pasuk tes bab es un tema lo que deciden ¿Cómo? No te escuché Si la serpiente fue para silenciar ¿Cuánto? No entiendo la pregunta porque me estás preguntando algo a la mitad me parece Si no, no entiendo ¿Y? Si la serpiente no se puede parar ¿Entonces? ¿Dónde termina? O sea, si no puede hacer como la obra que se puede parar Está bien, pero ojo otra vez, no entiendo La serpiente de la que estamos hablando en Ganeder No es la serpiente, eh Que vos pones el... Pasur Tesbab, Pasur Quince Beiba, Asit, Benja Perdón, espera, eh Ah, estamos bien Beiba, Asit, Benja Umena Isa Voy a poner Eh Pelea, odio Enojo Entre tú y la mujer Y entre su descendencia Perdón, entre tu descendencia y su descendencia Uy El va a aplastarte la cabeza Y vos vas a tratar de morder su talón O sea que a partir de este momento hay una lucha entre la naturaleza y la persona Y no... No se llevan bien Y eso a través de la historia es lo que fue pasando, ¿cierto? El ser humano creyó que la naturaleza Él podía hacer con eso lo que quiera Y él tiene que dominarla Y él tiene que cambiarla Y con el tiempo se dio cuenta de que destruyendo la naturaleza se está destruyendo a sí mismo En las últimas generaciones que hablábamos tanto Que empiezan con el viaje de la ecología Y... Todas esas cosas, ¿sí? Pero a través de la historia hubo una... Una pelea al principio entre la naturaleza y el ser humano Hasta nuestra época Que estamos empezando a darnos cuenta de que en realidad Estamos conectados Significa que hoy en día cada vez estamos acercándonos más Al tikún A la enmienda del pecado de Adam El hecho de que estamos volviendo a unirnos con la naturaleza De a poco entendiendo nuestra relación Significa que de a poco estamos arreglando el pecado de Adam Ahora vamos a ver otras cosas más que tienen que ver con eso Dice así Pasuk 17 No, 16, perdón El Aisha Amar A la mujer dijo Aumentar, aumentaré tu sufrimiento, tu dolor Y tu embarazo Con sufrimiento Vas a dar a luz Y a tu marido vas a desear A tu hombre vas a desear Y él va a ser el que te va a dominar ¿Qué significa lo que estamos diciendo entonces? Que el hecho de que el hombre domina a la mujer es una maldición Y es algo de lo que tenemos que liberarnos ¿Si? La maldición es para que nos salvamos de la maldición Nos salgamos de la maldición No para que nos quedemos en la maldición Como muchos cristianos leen a veces ¿Cierto? Dicen Ah, la Torá dice que Dios tiene que Que el hombre tiene que dominar a la mujer No, la Torá dice que es una maldición Que el hombre domine a la mujer Que así tiene que ser Y por eso hay que salirse de eso Y también el tema del embarazo ¿Cierto? O del dar a luz Que es con dolor ¿No? ¿Ya? Todavía no hablamos de trabajar ¿Qué trabajamos? El trabajo del hombre No hablamos de trabajo del hombre También el trabajo ¿Cómo? El temer Ah, ¿entiendes lo que decís? Si Ya lo hablamos Ya lo digo También el hecho de dar a luz ¿Cierto? En las últimas generaciones Baruch Hashem Las mujeres ya no tienen que sufrir tanto dando a luz Existe lo que se llama epidural Antiguas anestesias Hay todo tipo de anestesias que hacen que la mujer no tenga sufrimiento Significa que Baruch Hashem De a poco estamos saliéndonos de la maldición Que recibimos al salir del Gan Eden Entonces cada vez llegamos más al Gan Eden Y el sufrimiento se va yendo Por eso la anestesia para el parto con epidural Es una de las revelaciones de la era mesiánica Hay un avino Cada tanto falta gente así, ¿no? Dicen que hay avinos que dijeron Que no se puede usar epidural No se puede usar anestesia ¿Por qué? Porque la naturaleza dice Con dolor vas a dar a luz Entonces la mujer que dice Yo acepto esa dictamen de Alajá Entonces el rabino acepta también Que con el sudor de su nariz Coma el pan Así que antes de cada vez que come Que dé 10 vueltas a la manzana corriendo Y haga unas, ¿cómo se dice? Tragartijas Y mientras transpire que coma ¿Si? El rabino hace mientras come Mientras come Transpira entonces que prohíba dar la nación Es un triste Y en otras palabras Obviamente que salirse de estas maldiciones Es muy bueno Es una evidencia de que estamos avanzando También, otra cosa más Nos enseña que la tecnología Y el avance de la tecnología Es algo bueno Es una evidencia de que nos acercamos A la era de Mashiach Que la sabiduría se revela en el mundo Y vuelve la yegina al mundo ¿Si? No como algunos que la tecnología La ven como algo malo Al contrario La talaga es la tecnología Como una revelación De divinidad en el mundo Como que nos estamos saliendo De la maldición Del mundo A través de la tecnología Por ejemplo encontramos que con Noaj Cuando Noaj nació Uno de los Midrashim que dice ¿Por qué lo llamaron Noaj? Noaj significa descanso ¿Por qué lo llamaron Noaj? Dicen los aidos Porque en esa época se descubrió La majareya Majareya es el rastrillo Aquello con lo que era rastrillar la tierra ¿Si? Entonces como la tecnología avanzó Y descubrieron como hacer algo Con lo que era rastrillar la tierra Dijeron Noaj llegó el descanso al mundo Y le pusieron de nombre a Noaj Descanso por el rastrillo En otras palabras Tenemos que la torada de vuelta Ve en el avance tecnológico Que estamos saliendo de la maldición del Gan Eden Perdón, del echado del Gan Eden En la época de Noaj Como la gente dijo Empezó a terminar la maldición Empezó a desaparecer de a poco A través de la tecnología Tenemos que hacerlo avanzar Para salir totalmente De la maldición Y capaz que Revivamos a los muertos Y vivamos eternamente también Gracias a la tecnología Sin necesitar milagros En absoluto Como ya hablábamos en otras clases Ok ¿Quieres hacer una pregunta? ¿O está simplemente No? Ok No, es un testigo Es un testigo ¿Qué vamos a decir? Es un testigo Es un testigo Es un testigo Es un testigo O sea, no entiendo ¿Lo querés escrito? ¿Querés que esté escrito? ¿Vos querés que esté escrito en un libro viejo? Eso es lo que vos querés No sé, cuando lo encuentren Estamos en el Pazook ahora 10-6 Ahora vamos a empezar el 17 Ferek Gimel Estamos con el mismo En el Pazook 17 En general Todo lo que se arruinó Todo lo que tiene en Kingkul Todo lo que se arruinó Al final va a volver haciendo Tikkun Va a volver a enmendarse ¿Cierto? Todas las cosas que bajaron Van a terminar subiendo Significa que en el futuro Vamos a dejar de tener que Sufrir en el trabajo Y esforzarnos por trabajar Va a ser todo perfecto Y hermoso En el futuro también Ya el nacimiento Va a ser algo totalmente natural Y sin ningún dolor De a poco De tras ayer ¿Cierto? Todo lo que subió El nivel de Kidusha No baja Así que si en una época Estaba bien Tiene que volver a estar bien Por ejemplo Los Pajorot La Puc dice que Bueno La Puc no lo dice Se ha traído Que los Pajorot Los primogénitos En el futuro Van a ser Kodanim de vuelta Originalmente Los primogénitos Tenían que ser los Kodanim Pero Al final picaron en el cielo de oro Y todas esas cosas Entonces Los Leviim Se hicieron Kodanim Pero en el futuro Que va a haber Tikkun De todas las transacciones Que se hicieron Todo va a volver al estado natural Los Pajorot Van a volver a ser Kodanim Y los Kodanim Van a dejar de ser Kodanim No Todo lo que ya subió El nivel de Kidusha No baja Si Acuerdan que ya explicamos En otras clases Si Esto dijo la lista Esto Todo el pueblo israel Va a ser Kodanim Los Kodanim Van a ser Kohengadol Y Kohengadol Superman Superman Y Superman Superman Va a ser Boku Así explican los Kodanim El Avatar es una cosa aparte Es una discusión entre los Kodanim Y los Kodanim Italianos 5 5 Azuc 17 Azuc 17 ¿No? Azuc 17 Pero entonces ¿Cómo bajaron el nivel? ¿Cómo bajaron el nivel? ¿Cómo bajaron el nivel? Porque pecaron en el cerro de oro todos Entonces Hayan dijo A partir de ahora Los Kodanim van a ser los de Levi Que no pecaron en el cerro de oro No ¿No? No Una vez que subiste de nivel no bajaron ¿No? No Al final nunca fueron Iban a ser Si Ok Incluso si ya eran Ah Ah Podían bajar de nivel en ese sentido Fasuc 17 Fasuc 17 Ule a la mamar Y al Adam le dijo Kizamata lekol isteha Porque escuchaste la voz de tu Isha De la mujer Al Adam que es el hombre y mujer al mismo tiempo Le dice Escuchaste tu parte que se llama Isha Que se llama mujer Así que escuchaste esta parte de voz La tojal mina et Y comiste del árbol Ayer chivitija Le mor Lo tojal bimenu Que yo te ordené Diciendo No comerás de él Al uraja Damada abureja La tierra será maldecida por Tu culpa Beitsabon tojalena Con sufrimiento la comerás Todos los días de tu vida ¿Recuerdan que hablábamos en otras clases? Que la relación entre el hombre y la mujer Es como la relación entre La humanidad y la naturaleza En general Por eso encontramos que ¿Cómo se llama el hombre? Adam ¿Cómo se llama la tierra? Adamah Como significa que es el femenino del Adam Adam, Adamah Hombre, Mujer Hombre y la naturaleza Fasuc 18 La tierra va a hacerte crecer espinas Pinchos Y comerás del pasto del campo O sea, idealmente la tierra tendría que sacar todo tipo de tortas con dibujitos de Hello Kitty Pero como dijiste bajar de nivel, saca pinchos Pasuc 19 Dice Ata peja tojal leje Con el ela, el sudor de tus narices Comerás pan Atsub jaira Adamah Hasta que vuelvas a la tierra Mimena lucafta Porque de ella fuiste tomado Y afar ata Y al polvo Tenés que hacerte yubá O sea, en general la gente lee este pasuc así Porque fuiste tomada del polvo Porque de ella fuiste tomada Ki afar ata Porque sos polvo Y al polvo volverás Pero según usted a mim no se lee así Se lee ki afar ata Porque sos polvo Ve afar Y al polvo Punto Tashub Ahora tenés que empezar a hacer teshuva A partir de ahora empieza la teshuva Según usted a mim acá hay una pausa Acá empieza la teshuva O sea, sos del polvo, vas a ir al polvo Y tenés que empezar a hacer teshuva Ahora tenés que empezar a volver a subir para arriba ¿Saben que el doctor que va al Shento está dicho que él dijo Que yo podría subir al cielo como Eliabonabí En un fuego Pero quiero cumplir el pasuc que dice Volverás al polvo Entonces se dejó morir ¿Qué significa? Significa que el doctor que va al Shento En Jesús en general Enseña a la persona Que la manera de servir a Allem No es escapándose a mundos espirituales Cabalísticos, mágicos Sino al contrario Encontrando a Allem en este mundo A través de las cosas normales Para hacer las cosas de manera natural Por eso él quiso volver al pueblo Hacer las cosas en camino normal Para elevar el mundo físico No escaparse del mundo físico Al contrario, elevar el mundo físico Ok Perfecto Tiene que tirar algo y se me fue Ok Ah Ahí está Pero esto es Chukin Hay algo hermoso del Routbook Que publicaste poco en Facebook Y lo tienen que leer Si o si Sobre esto que acaba de pasar Dice el Routbook lo siguiente Lo tengo traducido al español para lo cual ¿Yo? ¿Alguien? Ah No le puse el nombre Pero está en mi muro Tiene una foto de Routbook Ah no, no es esta La de la foto de Routbook Que es otra A ver, espera un segundo Ahora te lo muestro Ah, no creo que lo tengo acá también No lo puedo ver Vamos a poner A ver 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 es la de las redes En la foto No sé Ok, se la ocuca así En El Routa Codes lo atacó de tres páginas 140-141 dice así yo estoy en medio del exilio así dice el Paduca y el Hesker el interno yo esencial ya sea individual o comunal no aparece por sí mismo ¿qué significa yo estoy en medio del exilio? que el yo de la persona está en exilio no está revelado el yo interior de la persona tanto el de la persona particular o el de un grupo de gente o un pueblo el yo de un pueblo el verdadero ser del pueblo no aparece por sí mismo uno no descubre su propio yo solamente así nomás más bien aparece en relación con nuestra santidad y pureza sino que según cuánto la persona se santifica y es pura consigo misma descubre su propio yo por ejemplo, ustedes saben que existe la meditación vipassana vipassana es un tipo de meditación que viene de traducción supuestamente desde Buda y la enseñó, por ejemplo, Huenka F.L. Huenka la enseñó una de las cosas que hay en el camino budista y por ejemplo la meditación vipassana es que para poder hacer meditación la persona tiene que recibir sobre sí mismo el por lo menos en tiempo que hace la meditación comportarse según ciertas reglas éticas básicas no matar no hablar mal de otros no mentir no desear cosas malas etc. ¿sí? ¿por qué es necesario eso? porque cuando la persona no es no se comporta de manera ética entonces el alma de él se siente incómoda se siente mal cuando hace cosas mal cuando uno se siente mal cuando hace cosas mal no puede escucharse a sí mismo porque hay un tumulto adentro de la conciencia entonces para poder llegar a hacer un trabajo con uno mismo uno tiene que tener paz en la conciencia y la paz en la conciencia la tiene cuando se comporta de manera ética si la persona no se comporta de manera ética si no se purifica a sí mismo si no se santifica a sí mismo en el sentido loco, mágico, de mitre sino santo y puro en el sentido de ser ético no mentir, no engañar a los demás entonces no hay tumulto en su mente y puede entonces descubrir su propio yo si la persona no se purifica y santifica no hay forma de que descubra su yo en todo el tumulto y el terremoto que hay adentro suyo entonces dice que Rav Kuk aparece en relación el yo aparece en relación con la cantidad de energía suprema que con la luz pura de una iluminación elevada arde dentro de nosotros en otras palabras una persona se purifica a sí mismo y se comporta de manera correcta entonces desde arriba a veces hay momentos que le revelan su verdadero yo que pueda descubrir su verdadero yo y saber quién es él mismo escucharse a sí mismo créanme que es muy difícil a veces escucharse a uno mismo uno escucha lo que dicen los demás y cree al final que es lo que él mismo piensa ya lo hablamos una vez y escucharse a uno mismo saber quién es uno mismo es muy difícil este es el exilio del yo que uno no escucha su propio yo no sabe qué es lo que él piensa tanto nosotros como nuestros padres pecaron si es un teilín o sea que el pecado empieza en la pérdida del yo esto se refiere al pecado de Adam que fue enajenado de su ser esencial el primer pecado de Adam fue el que perdió su propio yo él no se escuchó a sí mismo sino que escuchó a otro se tornó a la conciencia de la serpiente y por lo tanto se perdió o sea que el descenso de Adam fue porque en vez de escucharse a sí mismo escuchada a la serpiente en el momento de que escuchó algo que no es él ese fue el principio de todo el descenso el no escucharse a él mismo él no podía responder con claridad a la pregunta ¿dónde estás? cuando él se contesta a Yeka ¿dónde estás? él no sabía qué contestar porque no se conoció a sí mismo porque ya se olvidó quién era él por lo tanto no podía decir dónde él está ya está perdió su conciencia de él escuchó a otro ya no se encontraba a sí mismo no sabía cómo contestar desde él mismo porque había perdido su verdadero yo había cedido a un dios extraño y ese fue el pecado de Israel que corrió tras dioses extranjeros como dicen de Barín o sea que ¿cuál es el problema? ¿qué es lo que está diciendo en Rauchuk? la transición es que el pueblo de Israel no por haber ido con otros dioses en el sentido que está mal en el sentido de que Israel pierde su propio yo cuando va con otros dioses se escapa de quién él es se escapa de él cuando va a otro dios abandonamos nuestro yo esencial Israel rechazó lo bueno en los días de la creación la tierra misma pecó negó su propia esencia la tierra también pecó se contrajo su poder y fue tras metas y propósitos limitados o sea la tierra en vez de buscar lo que ella de verdad podía hacer en el mundo dijo bueno voy a hacer cosas más chicas cosas más pequeñas la persona también en vez de ir con todo lo que él puede hacer en su vida todo lo que él puede revelar él va a cosas chiquitas entonces también pierde su propio yo no dio todo su poder oculto para que el sabor del árbol pueda ser igual al sabor de su fruto la tierra tendría que haber ido con toda su potencia de revelar todo su yo y lograr que el árbol tenga el sabor del fruto pero la tierra tuvo fiat que dijo no no quiero revelar todo mi poder al dejar de revelar todo su yo entonces falló en hacer totalmente un tronco también con gusto de fruto y así cayó no reveló todo su poder lo mismo nosotros en cambio elevó sus ojos para mirar fuera de sí misma consideró un futuro y una forma de ser trivial en vez de decidir hacer en su vida lo que él sabe que ahí se va a poder revelar todo su ser él dice bueno voy a elegir algo más chiquito para poder tener su vuelo todos los meses y poder ir a la playa una vez por año en vez de ir de verdad a buscar mi verdadero yo donde yo estoy donde yo puedo revelar todo mi poder en ese momento también la luna se quejó fíjense que la luna que está hablando de todas las transacciones que aparecen en Bereshit que están desde Adán la Tierra y la luna que el Midrash dice ¿cierto? el Midrash dice que la luna se quejó de que ella no era como el sol en ese momento también la luna se quejó como resultado perdió su órbita interna la alegría de su porción soñaba con una belleza superficial de realeza o sea lo mismo acá dice la luna la luna quiso tener la luz del sol entonces cayó porque ella tendría que haber podido encontrar que tiene de especial su propia luz quiso la luz de otro y así cayó de nivel en vez de buscar su propio ser así continúa el mundo hundiéndose en la destrucción de todos los yo de la persona y del conjunto y va la gente por el mundo perdiendo su propio yo no queriendo escuchar su propio yo y también los pueblos no buscan su propio yo en Israel también en vez de que Israel decida vamos a traer una bendición al mundo construir el Betamikdash hacer lo que tenemos que hacer lo que el mundo espera de nosotros no, bueno no podemos construir el Betamikdash no, no podemos decir hablar de Dios no, 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 no nos escapamos de nuestro propio yo generar es mucho más fácil para una vez no se da cuenta que se está escapando de nuestro propio yo es mucho más fácil uno se queda más tranquilo cuando uno no busca lo que yo de verdad quiero cuando uno se encuentra su propio yo tiene que hacer cambios es mucho más fácil no escuchar al propio yo escaparse y así no tiene que hacer ningún cambio la persona es así entonces continúa el mundo hindiéndose en la destrucción de todos los yo de la persona y del conjunto educadores aprendidos vienen y se centran en lo superficial esos también quitan la conciencia del yo también encima después la gente entra a la escuela eso es lo peor porque vienen los maestros y los maestros estos que nunca escucharon su propio yo ¿qué vienen a hacer? vienen a enseñarles a los alumnos más aún cómo perder el yo y que se centren en cosas superficiales y no se escuchen a ellos mismos los convencen de que es lo bueno y que es lo que hay que hacer en vez de enseñarles a los alumnos a escuchar su propio yo y les meten un yo exterior añaden paja al fuego dan vinagre al sediento y engordan las mentes y los corazones con todo lo que es externo a ellos mismos estos educadores al final a la persona no le dan nada le provocan más problemas lo alejan cada vez más de su propio yo les dan a ellos todo lo que necesitan menos a ellos mismos en vez de enseñarles cómo escucharse a ellos mismos les dicen a ellos lo que pensar les dicen lo que sentir en vez de enseñarles a sentirse a ellos mismos a pensar ellos mismos y al yo se hace cada vez más olvidado y cuando no hay un yo no hay un él y cuanto más que no hay ningún tú si yo no me escucho a mí mismo al final tampoco estoy escuchando al otro no puedo salirme y pensar cómo el otro piensa siento todo a los demás según mi forma de ver las cosas podría explicarme más pero tengo que seguir el Mesías es llamado el aliento de nuestras vidas el ungido de Dios en Eijá lamentación esta es su fuerza la belleza de su grandeza que no está fuera de nosotros él es el aliento de nuestras vidas o sea ¿qué tiene especial Mashiach dice Lampu? Mashiach nos va a hacer él es el aliento de nuestras vidas no va a venir desde afuera a enseñarnos cosas de afuera sino que va a enseñarnos a descubrir nuestro propio yo nuestra esencia a escucharnos a nosotros mismos volvamos a buscar a Hashem nuestro Dios y a nuestro Rey David volvamos a temblar ante Dios y su bondad busquemos nuestro yo busquémonos a nosotros mismos y encontrémonos retiremos todos los dioses extranjeros retiremos cada dios extraño e ilegítimo entonces como dice el Pazuk ustedes sabrán que yo soy Hashem tu Dios que te saca de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo soy Hashem pambararankam pambararankam pambarankam 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 pambarankam